Estamos acompañando esta nueva campaña, la sexta, desde el municipio de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. Es fundamental, desde el gobierno provincial, con la propuesta de esta agenteón, de la gobernadora Alicia Quisner, de proponer una ley de seguridad propia en la provincia, generando un sistema integral de seguridad, con formar parte con municipios, como es esta instancia, en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, es fundamental trabajar articuladamente con cada una de las instituciones, inclusive con instituciones de la seguridad pública de nivel nacional, provincial y con las instancias locales, para trabajar y de cara a la seguridad y sobre todo al vecino de la localidad y a todo aquel que quiera visitar la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, que como siempre no dejo de decirle al señor intendente, cada día es más bonita y es un emblema de nuestra provincia. Yo que soy de esta provincia es fundamental, cada vez que paso por acá no deja de sorprenderme el verde de la localidad y cómo va creciendo exponencialmente la cantidad de habitantes y el lugar territorial, cada vez una de las localidades más lindas, sin duda, de nuestra provincia. Estuvimos trabajando hoy en conjunto, trabajando en reuniones con la gente de Gendarmería, con las instancias de la Fuerza Provincial y con inclusive Prefectura Naval Argentina y con la gente del municipio para empezar a desarrollar esta campaña a nivel local y después acoplarse también y trabajar en conjunto de la instancia provincial y calculo que otros municipios se irán sumando para trabajar sobre esa problemática que afecta tanto a nuestra provincia como a las distintas localidades e inclusive a la Nación, que es la seguridad vial en pos del vecino y a todo aquel que quiera trasladarse por el territorio de la provincia, tanto sea de turista local como que venga de otras provincias o de otros lugares. Gracias.